El equipo de las Águilas El equipo de las Águilas El equipo de las Águilas Mañana un interesante partido Los ganadores Tigres del Licei Que derrotaron a las Estrellas Y que están metidos en una racha positiva Enfrentando a las Águilas En la ciudad capital Los Tigres han ganado tres juegos En línea, así que en la capital Mañana se espera una de las buenas Asistencias del béisbol de República Dominicana Entre estos grandes rivales El próximo juego de las Águilas Será el lunes en horas de la tarde También frente a los Tigres Y la gente seria también En Santiago de los Caballeros A las 5 de la tarde De nuestra parte, gracias Buenas noches y Santana Con los números finales De este partido de béisbol Muchas gracias, Rolín Pase buena El equipo visitante y derrotado Los Leones del Escogido 31 veces al bate 30 turnos oficiales 0 carreras 4 hits 1 error 4 quedados El equipo dueño de casa Y ganador Las Águilas y Baeñas 38 veces al bate 32 turnos oficiales 7 carreras 10 hits 0 error 7 quedados Ganó Ángel Castro 2 y 1 Perdió Rafael Montero 0 y 1 Pendiente el resultado En la Romana Después de las victorias De los Tigres y las Águilas Gigante 10 y 6 en primero Águilas y Toros 9 y 7 a 1 Estrellas 8 y 9 a 1 y medio Liseis 7 y 9 a 3 Leones 5 y 12 a 5 y medio De la primera posición A 4 de la clasificación Victoria de las Águilas 7 a 0 frente a los Leones Aquí en el Parque Cibao De Santiago El Valle de la Muerte Donde las Águilas tienen 6 y 2 Gracias de mi parte Después de este trabajo En la cadena de las Águilas Por Televisión Que despide Danilo Basilio Gracias Santana Buenas noches Amigos fanáticos De todas partes Comercializadora Deportiva Dominicana CDD Con el auspicio De la cervecería Nacional Dominicana A nombre de Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Desde siempre con el béisbol Presentó La pasión que une La cadena por televisión De Águilas y Baeñas En el premio Otoño Invernal 2014-2015 Copa VHD León Dedicado a Don Carlos Manuel Bonetti In Memoriam A través de Teleuniverso Canal 29 Teleunión Canal 16 Telemedios Dominicana Canal 25 CEL TV Canal 4 Virus TV Canal 20 Y Super TV 55 Cubriendo efectivamente Todo el territorio nacional En la narración Santana Martínez Los comentarios De Miki Mena Y Rolín Fermín Voz comercial De quien les habla Danilo Basilio El próximo lunes Vamos a estar aquí Si Dios lo permite Pero esto no termina Porque en el terreno de juego Está Juan Santiler Laura Bonelli Acompañada de Ángel Castro Adelante El pos juego Nos encontramos con Ángel Castro Lanzador ganador Del día de hoy Ángel Tu mejor salida Diría yo Siete entradas En blanco Solamente tres Indiscutibles No, gracias a Dios Fue mi mejor salida En lo que va de temporada Y no, nada Seguí trabajando Seguí trabajando fuerte Que sea la clave Tu mejor mezcla de picheo Creo que la hiciste hoy Ponchete cinco jugadores Te iba muy bien Háblame del ajuste Que hiciste Tu sabes que en esto Uno tiene que hacer ajustes Tuve una salida mala Las cosas no me salieron bien Pero gracias a Dios Tuve confianza En mi picheo rompiente Y las cosas gracias a Dios Me salieron bien Con relación Ángel A lo trabajado del bullpen El dirigente Barquea Ha estado sorteando situaciones Precisamente porque los abridores No han estado yendo constantemente Muchas entradas Hoy siete innings ¿Cómo te preparaste mentalmente? Precisamente sabías que existía Ese tipo de presión en el equipo Sí sabía Sí sabía Sí sabía Pero gracias a Dios Dios me pudo llevar Lo más lejos posible Y gracias a Dios Pude hacer mi trabajo Y que la cosa La cosa me salieron bien Tuve confianza En mi picheo rompiente Y las cosas salieron bien Gracias a Dios Cuando saliste del juego En ese séptimo episodio Allá para el octavo Hablaste con Barquea ¿Fue decisión tuya? ¿Dobes venir a lanzar en el octavo? ¿O decisión de él? Tú sabes Eso es decisión de él Eso es decisión de él Y el juego estaba 7 a 0 Y él tiene muchachos ahí Que iban a debutar Como el americano que entró Y gracias a Dios Pudo hacer su trabajo también Y esa fue la clave Además también Hablamos de la ofensiva del equipo Una salida donde tu equipo Te respaló ofensivamente Imagino que te dio Mucho más confianza Tú sabes que en esto Como el equipo iba El equipo iba bien Y las cosas no iban saliendo bien Y tú sabes Que cuando una gente Tiene 7 carreras arriba Y eso uno coge más confianza Y eso Y uno tira su picheo Sin miedo Y en confianza Bueno no De mi parte última Felicitar a Ángel Que ha tenido la mejor salida Para un abridor aguilucho La más extendida 7 entradas Con ese dominio Retiraste en 5 entradas Por lo menos El abridor de cada entrada O sea que Fue una salida muy dominante Felicitaciones Descansa Y que esa monía Que tiene el equipo 5 empujadas Y 12 dobles Su marca personal En la temporada O sea lo tiene completo Su marca personal En la temporada Aquí en la liga invernal Dominicana Y tiene como te dije Con el cuadrangular Que conectó en el día de hoy Hacia la banda izquierda Que lo ha hecho ya En otras ocasiones Yo creo que ese es su lado favorito Para el cuadrangular Y 15 remolcadas Y 15 remolcadas Que se fue de 3-3 Así es Don Héctor 5 juegos 5 juegos Y también Una carrera de relevo En 4 partidos Es correcto Recuerda que lo mencionábamos Al principio Que las águilas tenían Las últimas 26 entradas El pincheo colectivo Había permitido 5 carreras A eso hay que sumar A los 9 ceros de hoy O sea que son unas 35 entradas Donde han permitido 5 carreras Y ya para terminar El Valle de la Muerte El único Valle de la Muerte 6 victorias 2 derrotas Para las águilas y bañas O sea que están muy bien En lo que es la casa